hola a todos soy alex y estamos en un nuevo vídeo de fable 3 en esta ocasión les voy a mostrar una de las actividades o una de las búsquedas más complicadas que hay dentro del juego y es la búsqueda de las 30 flores aurorianas porque es de las más complicadas porque a pesar de estar dividido en solamente tres ciudades o tres regiones o tres pueblos como lo quieran llamar que serán estas tres están bastante divididas por ejemplo aquí en la ciudad de aurora solamente hay cinco y las demás se dividen entre estas dos las demás 25 entonces al ser también lugares sobre todo shifting sands muy grandes están esparcidas de una manera muy rara entonces hoy les voy a mostrar dónde está la ubicación de las 30 flores vamos a traer el regalo pero primero vamos a ir con la señora con la que vamos a obtener la misión si no me equivoco es acá a la derecha esto es en el templo de aurora donde tenían a donde curaron a walter que está majestad bienvenido a nuestro templo lamento el estado de abandono en el que se encuentra antes de la oscuridad esta sala contenía nuestro más sagrado tesoro había perdido toda esperanza de recuperarlo hay que adentrarse en el desierto hemos perdido a tanta gente por eso quién de nosotros tendrá el valor de enfrentarse a las arenas pues hay que darle que sí gracias disculpa que no sea más franca no estoy acostumbrada a pedir ayuda a los gobernantes en cuanto al asunto en cuestión esta cámara llegó a albergar los tintes sagrados del templo nuestros rituales estarían incompletos sin ellos los tintes están hechos a partir de flores raras procedentes de aurora y del desierto reunirlas ha sido siempre una tarea arriesgada pero cuando la oscuridad cayó sobre nosotros se volvió imposible si puedes encontrar estas flores y traerlas volveré a crear los tintes y tal vez nuestro pueblo pueda recuperar algo de la fe perdida por supuesto también los compartiremos contigo claro está muy bien una vez que ya hemos aceptado la misión que de hecho creo que no es del todo necesaria porque como quiera te permite recogerlas ok este es un libro no mira encontramos un libro bueno vamos a iniciar con la búsqueda y vamos a darle nada más viaje rápido hacia a la ciudad de aurora y vamos a venir aquí esta es la parte de la playa entonces vamos a retroceder y vamos a venir a esta zona vamos por aquí vamos a venir aquí listo ya empiezan los errores de errores de audio del juego entonces vamos a venir a esta pequeña playa de aquí y aquí tendremos la primer flor 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 auroreana azul creo que son seis colores distintos así que tienen que estar atentos seis colores distintos de cinco cada uno por aquí no es ok por aquí ya subí pero si no saben que le voy a dar viaje rápido para hacerlo más rápido para no tener que mortificar me subiendo otra vez esas partes pero como dije está en esta zona en la parte de atrás a mí no ya estaba la parte en la que pueden subir bueno venimos por aquí vamos a dirigirnos hacia la parte central de aurora y giraremos a la derecha justo aquí y aquí estaría la segunda flor que sería la flor morada muy bien saltamos y venimos para la derecha venimos por aquí ahí está el cartel donde se encuentra el trabajo de la u lo bueno nos movemos hacia la izquierda pero estamos estaremos atentos a la derecha justamente en esta subida donde está esa casa vendremos a la derecha pasaremos por esta estatuita y aquí está otra flor que de hecho está curioso que por ahí puedes tirarte bueno vamos a venir por aquí vamos a regresarnos ahí arriba hay una llave de plata vamos a seguir por aquí vamos a venir toda esta zona de aquí y si no me equivoco es aquí y de ahí giramos si es aquí y giramos a la derecha y aquí estaría la cuarta flor no hay mucha pérdida ya que está en frente de la puerta demoníaca si podrán ver ahí está la puerta y acá es donde está la flor entonces vamos a seguir toda esta zona vamos a seguir y si no me equivoco es de aquí a la derecha ok si es de esta zona la verdad me perdí un poco es de este desde esta zona vamos a subir todo esto de hecho si estaba en lo correcto si era por aquí y vamos a subir más ahí está aquí a lo lejos se ve la quinta y última flor de la ciudad de aurora si no me equivoco es verde si flor auroriana verde pues con esto ya tendremos las cinco flores ubicadas en la ciudad de aurora y hay una llave de plata ahora lo que vamos a hacer es ir hacia así que donde se va ok creo que es hasta shifting sands entonces vendremos a shifting sands y les mostraré donde están ubicadas creo que son más de 10 flores que son más de 10 flores y 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